Con Barcelona siempre había mucha... había ese ida y vuelta siempre, ¿no? Por el ambiente que se generaba, siempre como dijo Perla, nos jugábamos la vida en los clásicos y bueno, siempre había ese tipo de cosas, ¿no? En mi caso, pues, siempre había las bromas y todo ese tipo de cosas y bueno, ese día que cuando llegamos al estadio, ustedes con el empate eran campeones y nosotros, desde que vamos entrando al Camerino, nos pegaron una gigantografía 5 a 0, tal fecha, 5 a 0, tal fecha, o sea, todo el pasión... ¿Cuánto fue el 5 a 0? ¿Cuánto? ¿Qué fueron dos? Los últimos dos, claro. Claro, fueron dos, con San Paolo y con De Felipe, ahí fueron los dos. Y nos arman toda la entrada hasta el vestuario con goleadas históricas y bueno, de años atrás... Resultaban, nada más. Resultaban, sí. Paz, 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 paz. Y chuta madre y... Y el rifle, bueno, el rifle a la cabeza y decían, no, el rifle entraba, el rifle así a Camerino. Bueno, yo lo molestaba y le digo, tú que no tienes pecho. Y siempre lo molestaba, le digo, ese pechito que tiene, el rifle entraba. Al Camerino, rara, rara. Y nosotros atrás, íbamos viendo. ¿Se lo veía a Perlaza ahí? ¿Ah? ¿Perlaza lo veía? No, estaban los resultados, nada más, con los números, todos en grande. Nos habían puesto, pero también. Eso habría sido la idea de Perlaza, por qué manera. No sé si lo hicieron psicológicamente. Sí, para... Claro, pero ya, ¿cómo no? Ya en la entrada, ya vean eso. Y antes, en toda la bajada, pues, había las estructuras estas de... ¿Metal? De crema, bueno, unas estructuras ahí. Y la verdad que, bueno, yo ahora me río y lo tomo de otra forma, pero en ese momento, sí, uno se pica, pues, uno también se... Porque uno defiende los suyos. Y, bueno, entramos y se dio el partido. Y al rato llegó el presidente en una camisa azul. También se había hecho bordar acá atrás el tricampeonato. Se había hecho bordar al presidente acá atrás. Una camisa, la había editado el man. O sea, la había matado a hacer. Y no, este partido no podemos perder. Y, bueno, cuando se da el resultado, pues, me salió. O sea, me salió porque nos habían, bueno, creo que también en la entrada nos rompieron el vidrio del búho. O sea, fue... Todo como se dice. Te iban trabajando psicológicamente como se acostumbraba antes también. Pues, no, antes hacían así. Yo me acuerdo que íbamos a jugar a Uruguay o algo. O a Brasil. Y los juegos pirotécnicos de las 2 de la mañana no te dejaban dormir. Bueno, algo así parecido no quisieron hacer esa vez. Y nos quedamos con el partido. ¿Y Perlaza estaba en ese partido? ¿Ah? ¿Vos jugaste? Sí estaba. Sí estaba. ¿Para qué le preguntaba eso? Se está preguntando a él. Yo le pregunté y le dije, sí estaba y te miró a vos. Por eso te miró a vos. Pero si jugaste ese partido, obvio que jugué, obvio. Pero así jugó. Jugué casi 300 partidos en Barcelona. Qué lindo. Y entonces, ¿por qué preguntan? ¿Por qué preguntan si ese partido estuviste cuando estaban aplaudidos que iban a salir campeón? ¿A usted le interesa o no le interesa? ¿Un show fue el que hicieron? No, claro, que prepararon un show. Yo quiero que me respondas algo. Yo quiero que me respondas algo. ¿Qué? Quiero que me respondas algo. Si no le interesa, ¿por qué pregunta? ¿Cómo no me interesa? Quiero saber si vos estabas. Pero ¿por qué le preguntaba eso? Si pregunto, pues quiero saber. ¿Por qué le preguntaba eso? Porque le pregunté. A ver, mira cómo fue. Fernando, Perlaza estaba en ese partido. Tranquilo, Perla, tranquilo. Y él te miró a vos y te dijo, vos estabas. Es que, obvio, si jugamos, no sé, 8, 10, 20, 20. Ya para mi Perla, Blanche, lo hacía el cookie. Ah, si ya me pegó mil veces. ¿Qué querés? Me voy a pegar de vuelta. ¿Pero qué era lo que decía ese rato Fernando? ¿Te acuerdas? ¿De qué? Querían final. No, querían concierto. Querían concierto. Sí, porque supuestamente iba a haber un concierto. No sé si fue la verdad. Sí, hubo varios artistas ahí que estaban listecitos ya para la terapia. ¿Qué pasó con los artistas? No recuerdo. El cuento de Fernando. Él es el invitado. Fue a fentejar y ganaron. No sé, yo no recuerdo. La verdad es que, o sea, nosotros ese partido lo festejamos como una final porque realmente ese estadio estaba full. Estaba full y yo tengo familia barcelonista también, pues, ¿no? Y tenía unas primas que toda la mañana me pasó mandando fotos, ¿no? Fotos, videos, dice, primo. La típica joda. Sí, primo. Sí, primo, dice, discúlpenme, yo lo quiero mucho y todo, pero hoy día me va a tomar con el esposo y la familia del esposo. Mandaba fotos de botellas de whisky, tortas, cake que iban llevando. Chuta, madre. Armado todo el circo. Sí, pues, y yo en la concentración ahí, chuta, madre. Y yo como concentraba al lado de la habitación de Achillera y Mena. O sea, yo me les cruzaba la habitación de estos manes y les decía, hoy, mira lo que me envían. Chuta, madre. Y yo ese partido entré al campo. Entonces yo les decía, a ellos les decía, hoy día no podemos perder, les digo Achillera. Y yo, ¿dónde perdemos hoy día? Yo no sé qué te hago, le decía yo. No, no, tranquilo. Y yo ese resultado, o sea, gracias a Dios nosotros hubiera sido terrible que nos den la vuelta ellos en ese partido porque ellos los que querían. No, pero ¿no era la final eso? No, no era. Pero eran campeones. No, 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 éramos campeones vosotros. No, no, pero no era una final. No, 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 pero igual la iban a hacer como que era una final. Por eso te preguntan. Pero por eso está, con cierto, porque iban a salir campeones. Pero no era una final, el fin de cuentas. No, no, era el penúltimo partido. Después salieron con campeones en Cuenca. Sí, ellos juegan en Cuenca, salen campeón allá, pero les cerraron con Muchurruna, creo. No, no fue Muchurruna, fue con Olmedo. Con Olmedo. Con Olmedo. Olmedo. Sí. O sea, dos partidos. Estuvimos ahí para quedar campeones con Emelio. Pero no era la final. No, ese es... No, campeones con Emelio, que es más que una final eso. Esas fechas antes... No, porque yo no jugaba a la final. Pero míralo, como decidí ese dos días antes, no podía dormir, ¿por qué? No, porque... Nosotros perdemos el... Nosotros perdemos... Estábamos peleando para llegar a la final etapa. Y perdemos con Cuenca nosotros, perdemos con Cuenca. Es 1-0, claro. Y me acuerdo que el profe Arias nos había llegado recién. No, no, en Cuenca perdimos. En Cuenca. Sí. El profe Arias se arrancó la camisa porque nos miraba bravísimo y se arrancó la camisa. Y nos gritaba, nos cagó, nos gritaba. No podemos perder este partido. Y el Possele se nos fue por la etapa ahí con ese partido. Y después de eso nos tocaba el Clásico, imagínate. Entonces, chuta era... El Possele fue, entonces, la chance de poder salir campeón. Entonces no era la final para el Pelé. No, no. Qué cargoso. Acabó esta la final y la final.